Hoy que me encuentro en un bar y la vuelvo a recordar y me pongo a llorar Mis filoces yo quisiera tomar si no tengo su amor ya no quiero vivir Una vez que llego con la primavera descansó su volar en la puerta de mi corazón Que me enseñó a querer de verdad pero ahora me deja y vuelvo a buscar tu primer amor que es muy lejos de todo Hoy que me encuentro en un bar y la vuelvo a recordar y me pongo a llorar Mis filoces yo quisiera tomar si no tengo su amor ya no quiero vivir Ya no puedo vivir amor Hoy que me encuentro en un bar y la vuelvo a recordar y me pongo a llorar Mis filoces yo quisiera tomar si no tengo su amor ya no quiero vivir Me pongo a llorar Y somos los tigres del sabor Más de que llego con la primavera Descansó su volar en la puerta de mi corazón Si no tengo su amor ya no quiero de verdad pero ahora me deja y vuelvo a buscar tu primer amor que es muy lejos de hoy Hoy que me encuentro en un bar y la vuelvo a recordar y me pongo a llorar Mis filoces yo quisiera tomar si no tengo su amor ya no quiero vivir Caribe Luce Guadalupe Caribe Luce Guadalupe Caribe Luce Guadalupe Caribe Luce Guadalupe Gracias por ver el video.